Asimismo, trabajamos en el fortalecimiento de la conectividad y el acceso a la conexión digital a través de la dirección de red del Estado Dominicano. En este sentido, fue posible lograr la implementación del proyecto de conectividad institucional, que busca interconectar las instituciones públicas, policía nacional y hospitales al data center del Estado. Establecimiento del acuerdo entre Optic e Indotel, que busca desarrollar proyectos para el cierre de la brecha digital. Realizamos un acuerdo con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para interconectar la sede del Ayuntamiento con el data center para desarrollar el primer proyecto piloto del país de Ciudad Inteligente. Desarrollamos un plan de trabajo junto al Ministerio de Turismo para el Desarrollo de Pedernales como Destino Inteligente.